¿Por qué vas tan despacio? Parece que vas pisando huevos, así nunca vamos a llegar a la escuela a tiempo. No, nadie está pisando huevos. Es que es una expresión que se usa para decir que alguien anda muy despacio, lentamente, de forma que puede molestar mucho a otra persona. ¿Sabes qué significa dar la vuelta a la tortilla? Además del significado literal, darle la vuelta, como cuando hacemos una deliciosa tortilla de patatas, significa cambiar una situación de forma radical. Es decir, hacer girar algo de forma que se vuelve del revés. Por ejemplo, antes mi negocio iba muy mal, pero le hemos dado la vuelta a la tortilla con la venta en línea y ahora no paramos de tener clientes.